Y aquí están las flores, ven en el suelo, miren, algunos les dicen gachitos, también en algunos lugares les dicen gachitos, la placa me parece muy bien. Estos son nidos de cata, ven, nidos de cata. Y aquí miren, como los pájaros carpinteros, los pájaros carpinteros caben ahí, ven, para conseguir la comida, para hacer las cacitas. Vienen bien grandes las pruebitas que hayan hecho en el tronco. No se puede levantar nada de aquí. Y aquí las hormigas han elegido también para hacer su hormiguero, ven. Cuidado, no metan las manos que puede haber víboras, ya saben ustedes que las víboras andan ahí en las plantas secas. Ahora miren allá. Como estas plantas se usan para hacer bombo, a veces la gente viene y las corta como otros quieren, para sacarlo un pedacito y lo matan al árbol. Como ven, estos son árboles muertos, que le han sacado una parte y ahí hay uno que lo han cortado mal, lo han volteado al árbol y ya no sirve más. No lo han coje. Ah, bien, tienen los trocos, sí.